Equipos, localicenlos y acaben con ellos ¡Tenemos en laza! No, no hay alguno ¡Tenemos en laza! ¡Tenemos en laza! ¡Tenemos en laza! ¡Suscríbete! ¡Tenemos en laza! ¡Vamos! ¡Vamos! encima Nuestro UAB está en línea Enemigo pesado por PM, rachas y equipo desactivado, UAB listo UAB aliado encima UAB listo UAB listo UAB listo UAB listo Enemigo pesado por PM, rachas y equipo desactivado, UAB a la espera Nuestro UAB está en línea UAB aliado encima UAB aliado encima Ataque de misiles a la espera Tiene un ataque de misiles aliados Tiene un ataque de misiles a la espera 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 Tiene un ataque de misiles a la espera